¿Puedo hablar de su nombre? Buenos días, mi nombre es Julio Chira. Don Julio, ¿qué es la actividad que se encuentra haciendo usted en este momento? Estoy cortando la chira. Estoy seleccionando, cortándole. Esto, lo estamos ahí amontonando para poder después taparle para que no se seque. Hasta de aquí llevarnos al molín. ¿En qué lugar nos encontramos y cuándo sacaron la chira a ustedes? Bueno, aquí encontramos el lugar de Rumipamba. Desde ayer empezamos a sacar, cortar los tallos, amontonar las hojas y luego hacer caer la tierra. Todo. Usted joven, buenos días, ¿su nombre? Buenos días, mi nombre es Wilson Chilgo. Don Wilson, usted hace una actividad distinta a la que está haciendo Luis. ¿Qué es lo que hace usted en cambio? Bueno, yo estoy cortando con bien y estoy haciendo caer, ya nos decimos que se llaman barbas o raíces, que no sé si usted lo conoce. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Esa es la desbarbada? Eso es, es muy claro, es la desbarbada. Yo ya he dicho que se le puede hacer así un poco nomás. Esta actividad usted está haciendo en este terreno. ¿Cuántos quintales más o menos de osacos de achiras hay aquí en este, se ha sacado de este lugar? Bueno, podemos más o menos decir que pueden salir unos 20 a 25 osacos. Porque está bueno, bueno, buena la actividad, muy buena. ¿Buena cosecha se ha sacado aquí? Sí, el terreno es poco, pero sí está buena, buena la cosecha. ¿Esta achira ha sido sembrada al partir? Sí, así, al partir ha sido sembrada. ¿Qué significa al partir? Al partir significa que el dueño, el que está sembrando, coge el grano mitad a mitad. Ya, ya, después ya todo listo, así como podemos ver aquí, así. Ahí hay que ver la mitad, mitad para el dueño y así como el sembrador. La mitad para el dueño del terreno y la mitad para el que sembró y ustedes trabajan para el que sembró también. Claro, para el que siembra, trabajamos nosotros. De aquí, don Luis, van a llevar esta achira al siguiente proceso. ¿Qué es lo que viene de aquí? Bueno, de aquí le llevamos al proceso, o sea, al molino. Lo botamos al molino y de ahí, o sea, ya sale molido. Y de ahí, de que está molido, se amontona y de ahí se lleva para cernirle, lavarle, todo. ¿Y de ahí se saca el almidón de achira? O sea, todavía no saca el almidón. Bueno, pero el siguiente proceso es para obtener ya el almidón de achira. Sí, el almidón ya se, después se tiene el almidón. Bueno, gracias señores. Felicidades. Gracias. Gracias.